En Netflix se estrenó la serie colombiana Secuestro del Vuelo 601, la cual narra un hecho basado en la vida real que sucedió en Colombia en 1973. Este es recordado como el secuestro aéreo más largo de Latinoamérica, ya que duró 55 horas. La verdadera historia detrás de la serie de Netflix. El 30 de mayo de 1973, cuando el vuelo HK-1274 se dirigía de Bogotá hacia Cali y Pereira, fue secuestrado por dos hombres encapuchados y armados que se hicieron pasar por miembros del ELN. Los secuestradores pedían una suma de 200.000 dólares y la liberación de algunos políticos presos de la época para dar fin al secuestro, pero el gobierno se negó a dar el dinero, lo que hizo que la duración del secuestro se extendiera y que el avión volara sobre varias ciudades del país. La primera parada que hicieron fue en Aruba, donde liberaron a dos ciclistas que iban en el vuelo y se dirigían al Clásico RCN. Luego se supo que los dos hombres no eran miembros del ELN, sino que eran dos futbolistas paraguayos que jugaban en ese momento en la ciudad de Pereira, Eusebio Borja y Francisco Solano López. El avión que llevaba 23 pasajeros salió del país, mientras que los secuestradores seguían intentando negociar con el gobierno, pero este no cedía. El avión secuestrado continuó haciendo 12 paradas en diferentes países. En Chile liberaron a 14 pasajeros. Luego el secuestro terminó con la liberación de la tripulación, a manos de los mismos captores en Buenos Aires, Argentina. Luego los dos secuestradores huyeron. Solano fue capturado en Paraguay, su país natal, y extraditado a Colombia, donde pagó cinco años de cárcel, mientras que Borja nunca lo capturaron y desapareció sin dejar rastre. Aún no se sabe nada de él. Este es considerado el secuestro aéreo más largo de la historia de América Latina y no dejó ninguna víctima fatal.